Hola familia bienvenidos a cocina con patrick el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles y muy muy ricas así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato acompañarme porque empezamos venga para sacar los cuartos traseros vamos a cortar por aquí fijaos por la ingle del pollo cortamos así inclinando un poquito el cuchillo veis así y ahora cogemos de esta parte hacemos un poquito de presión y ya está ya ahora solamente nos queda cortar esta parte fijaos veis ya hemos sacado los traseros ahora vamos a partirlos en dos para ello ponemos el cuchillo ahí apretamos un poquito le damos un golpecito y fuera ya está ya tenemos los dos traseros por separado ahora para sacar la alita vamos a cortar por aquí donde el ala se une al cuerpo del pollo metemos así el cuchillo y vamos dando alrededor de la alita va a ser muy sencillo va a entrar muy bien el cuchillo no va a poner ninguna resistencia cortamos así veis y ya ha salido la alita ya tenemos pues vamos a ponernos con la otra pues ya tenemos la otra alita veis que sencillo ahora para sacar las pechugas si os fijáis aquí hay un hueso el hueso de la carcasa bueno pues cogemos el cuchillo y a ras de ese hueso vamos pasando el cuchillo veis así a ras del hueso vamos poquito a poco separando la pechuga del hueso veis es muy muy sencillito vais a ver que no tiene ninguna complicación pasamos bien el cuchillo ahí y fijaos veis la pechuga completamente limpia sin ningún hueso perfecta pues ahora para sacar la otra hacemos exactamente lo mismo a ras de hueso vamos pasando el cuchillo hasta que la saquemos veis aquí tenemos la segunda pechuga ya limpia perfecta y aquí nos queda la carcasa completamente limpia que con esto hacemos un caldo de pollo de cine fijaos las alitas por un lado a ver que aparto el cuchillo las dos pechugas completamente limpias los dos traseros para hacerlos al horno que están de escándalo habéis visto muy sencillo en cinco minutitos hemos despiezado un pollo nosotros solos bueno familia os veo en el siguiente vídeo con la siguiente receta hasta la próxima